El día de hoy vamos a ver, solo pasa en Chile, hueván. Acuérdense que si me quieren venir a ver a Twitch, prendo día por medio, un día sí, un día no, a las 29, 29.30 aproximadamente. PM, horario argentino, 29 dije, 21, perdón, a las 21 o 21.30. Si me quieren seguir en mis redes, Rodri Carrera, Contresa, todos juntos, Twitter e Instagram. Y el chat los quiere saludar, así que ahora les voy a mostrar el chat saludando. Hola chat, síganme, dice uno. No, no lo sigan a ese. Síganme a mí nomás, porque no tiene mucho sentido, sino que sigan a otro que no soy yo. Pues sería un poco de spam de la parte de ese sujeto que no lo llegué a bañar, pero si lo veo le meto perma. Listo, a ver. Amigo, ¿cómo se le van a meter dos vacas? Amigo, ya automáticamente me lleno 15 bidones de leche, o sea, que paguen la estadía, amigo. Me comieron el pasto de la entrada, 15 bidones de leche me lleno, literal. ¡Ay viejo, cómo lo he hecho re... ¡No! A ver, a ver, me veo preocupado, yo no lo veo preocupado. ¿Por qué tan picado? ¿Por qué tan picado? ¿Me ven preocupado? A ver, ¿me ven preocupado? Me los paso por el ñaxor. ¿Qué es el ñaxor? Bueno, qué guay esa camioneta culiada. Mira todo el pan. ¿Por qué? Uuuh, aquí culiado, loco. Sí. Yo estoy ahí, ya. Ah. Ok, ¿podés por el palito, Ok? ¡Ay, se mató! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecito! Se cayó solo, dice. Pero es un perro, no un mono. ¿Por qué hace así, amigo? Lo amo. Amigo, re molesto. Ah, va a explotar todo eso. Era muy obvio, amigo. Me asusté igual, amigo. ¿Por qué me asusté? No, cuidado. ¡Oh, coche, no más! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale. ¡Botar, toto, toto, man! ¿Qué pasó ahí? ¿No vi? ¡Ja, ja, ja! Ay, no me dio cuenta. Pensé que era porque este se la había ratajado. ¡Corto! ¿Déjate? Queremos pizza. ¿De qué? De la que queráis. ¿Ah? De cualquiera. ¿De qué? ¡De cualquiera! ¿Qué cosa? Pizza. Ah, no sé, la que quiera. Amigo, re colgado, amigo. No lo puedo creer que sea tan... Amigo, ¿cómo vas a ser tan colgado? ¿Pero quisiera hacer un regalo? ¡Va, va! Este lo había visto hoy en TikTok, creo. ¡No lo grabaste! ¡Dime que lo grabaste! ¡Dime que lo grabaste! ¡Ah, weón! No, amigo. La weá peligrosa, weón. Amigo, ¿cómo va a estar eso así? ¡Es una banda! ¿Cómo nos van a poner un cono, algo, para avisar, boludo? El medio Oshower. ¡Uh, se fue sin pagar! ¡Bum! No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer lo que acaba de pasar. Amigo, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, hacerlo en un apocalipsis zombie o en un colapso mundial, te creo. Pero, amigo, al pido, ¿cuánto puede salir a nafta y te filtras toda la patente y todo? O sea, hay cámaras, amigo. No puede ser tan tarado. Tan weón. Esto ya lo vi. ¿Por qué repite? ¿Por qué repite vídeos? Dale. ¿Acagués? Dale. Igual es muy bueno. Pero tanto viento va a haber en Chile, boludo. No, ¿cómo le van a hacer pedir una cangreburger? Pobre señora. Claro, se acaba de cortar el vídeo. Tira, tira, tira. Yo, por estar aquí, no me parece empiezo de estar aquí, me voy a mojar. Ah. Estuvo tan cerca. Dale. No, van a romper algo. Van a romper algo. ¿Qué me da miedo? Así, así empiezan, boludo. Así empiezan. Después venden droga. ¿Por qué la vivía tanto para andar en la poronga? Día de votaciones y me encuentro con este personaje que a lo mejor también va a ir a votar. Notas. ¿Qué haces de PJ ahí? Concha de mi abuela. Concha de mi abuela. Gracias, hermanito. Fíjate que el pan está recién ordenado, fíjate. El arte de mover los piotas con la mano. ¡Bien, un mago! ¡Lombra, lombra! 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 ¡Lombra, lombra, lombra! ¿Cómo picas en eso? Con un enraiguito, ¿no? No, igual fuera de juega. ¿Cómo hace, amigo? ¡Es hacker! ¡Lombra, lombra, lombra! ¡Ahhh! ¡Cántate en el video! Güey, amigo, está re picado el chileno. ¡Uy! ¡Unde es hacker! No, no se dice hacker Pendejo, no todo es el Clash Royale y subir copas Pendejo, no todo es Clash Royale, no todo es Freire, pendejo No se dice, se llama magia, se llama magia No todo es hacker, no todo en la vida es hacker Si tu mamá le es infiel a tu papá No fue hacker, fue tramposa, engañosa Fue infiel, no fue hacker No todo en la vida son jueguitos, no todo es hackear Que paja amigo, que paja que te hagan eso Imagínate estar durmiendo, re chill Y de la nada tener un pito en la boca No amigo, porque hacen eso boludo Después los niños son los que terminan saliendo en actividad paranormal Y todas esas películas boludo Porque le ponen esa música satánica Y quedan poseídos a los 5 años boludo Que flasheaba No se que wea, pero Está hallando la verdad Y tiré la cadena y Y me apareció un Jinchan Es verdad amigo Como se dio cuenta de esto el chabón igual Amigo, se dan cuenta que Todos los chilenos se caen boludo, que onda O sea, tendrían que estar acostumbrados a tener más equilibrio Cuando agarran las vibraciones esas boludo Se caen cada dos videos, uno se está cayendo boludo ¿Tú eres más grande, Javier? ¿Tú eres más corto? No, eso es más grande Te la hizo Te la hizo ¡Aaah! ¡Qué chato! Te la hizo Y eso que tú eres más grande, Javier ¿Tienes patas más grandes? ¿Cómo te vas a ganar? Se mata, se mata ¡Ay Dios! ¡Qué chato! ¡Hola Javier! ¡Ya dale! ¡Ay! ¡Qué paja! Por dudarla tanto boludo ¿Qué haces Javier? Venía por aquí De nada más tranquilo Y me empiezo a botar aceite de caja Ya Después de cuando me voy Queda sin benzina Me trajeron Me voy a subir al auto Y la weá Se me cierran las puertas Y la ya está puesta Me cierran las puertas Y la única Puerta que está abierta Sin pestillo Es la de este lado Pero ¿Cómo la abro la weá? Conchetumadrita Le pasaban todas las malas A mí ese auto está en la mierda La mierda No te hablo de puta Ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo todo su boca Lick